Pinocho, Pinocho Dime por qué eres así, tan revoltoso y juguetón ¿Por qué huyes al anochecer? ¿Por qué razón? ¿Cuál que tú, cuál que tú, chiquitín, sueñas con tener tu mamá? ¿Qué peto sueña con el día en que volverá? Pinocho Pinocho ¿Está enfermo Gepeto? Pinocho Sigue No te hagas el cansado, te espero Debes saber que la hada buena está enfadada porque otra vez has desaparecido sin decir ni pío Venga, venga, date prisa Sí, sí, sí Me parece que esta vez vuelve de verdad a su casa Sí, vuelve a casa Qué pena, puede ser que comprenda lo que le ha ocurrido Estará harto de ser la víctima Quién sabe, tal vez prometa ser más bueno No, no, eso sería espantoso No faltaba más que eso, que se convirtiera en un buen chico Si así fuera, nuestra vida sería aburridísima Y no podemos dejarle que vuelva a casa a pedir perdón Sí, pero cómo impedírselo Venga, vamos Caminad más deprisa Sí, venga, seguid Seguid un poco más, que ya llegáis a la meta Oh, ya está Oh, bien Ahora volved otra vez a la salida y esta vez hacedlo un poco mejor, eh Daos cuenta que al final de la carrera... ¿Está claro? Estamos regresando a casa de la hada buena organizando carreras de caracoles Sé que si no tienes muchas ganas de volver allí, es porque te remuerde la conciencia Déjame en paz ¿Qué está haciendo? ¿Sigue su camino o juega? Parece que le remuerde la conciencia Oh, ¿qué haremos si se convierte en un buen chico? Ven aquí, para que pueda apoyarme en tus hombros Es un día nefasto Espero que estés de acuerdo conmigo, no puedes continuar así Muy bien, entonces iré a ver a la hada buena y le pediré que te perdone Oh, sí, ¿harías eso por mí? Sí, pero con la condición de que me esperes pacientemente aquí Y sobre todo no te escapes otra vez Claro que te voy a esperar Saluda a la hada de mi parte y dile que siento mucho haberme marchado Esa patita tonta se va sola ¿Qué haremos? ¿Tienes algún plan? ¡Qué divertido! ¡Cállate y haz todo lo que te diga! ¡Pobre Pinocho! ¡Si tú supieras! ¡No, no! ¡Qué desgracia! ¡Pobre viejo! ¿Qué? ¡Un momento! ¡Fuera de aquí! ¡Me tenéis harto! ¡Si tú supieras por qué llorados no nos tirarían piedras! ¿Queréis engañarme otra vez? ¡Creo que no le hemos engañado! ¡Y eso que hemos llorado como Magdalenas! ¡Espera! ¡Pinocho! ¡Espera! ¡Escúchanos! ¡Pinocho! ¿No sabes que el viejo Gepeto está enfermo? ¿Eh? ¿Que Gepeto está enfermo? ¡Sí, gravemente enfermo! Verás, hemos ido a su casa para disculparnos por habernos burlado de ti y resulta que... ¡Sí! ¡Y el pobre hombre estaba en la cama gimiendo y lamentándose! ¿Pero qué le pasa? ¡No se sabe! ¡Es una enfermedad totalmente desconocida! ¡Si no vas enseguida para atenderle, luego será demasiado tarde! ¡Sí! ¡Decidme cómo puedo ayudarle yo! ¡Ay! ¡Yo no lo sé! ¡Pero si estuviera en tu lugar! ¡Ay! ¡A ver qué puedo hacer! ¡Ay! ¡Pobre viejo! ¿Dónde estás, Pinocho, hijo mío? ¡Ay! ¿Dónde estás, Pinocho? Así es como el pobre anciano enfermo pregunta por ti. ¡Es muy triste! ¡Mi Pinocho! ¡Decía! ¡Mi Pinocho! ¡Oh, pobre viejo! ¡Voy corriendo a verle! ¡Fuera de mi camino! ¡Ya voy, Gepeto! ¡Espera, Pinocho! ¡Espera! ¡Hola! ¿No hay nadie en casa? ¡Qué hambre tengo! ¡Nunca he tenido tanta hambre! ¡Eh! ¡Soy yo, Adabuena! ¡Soy Gina! ¡Ábreme la puerta! ¡Tengo que decirte algo urgente! ¡Abre, abre! Gina, ¿eres tú? ¿Dónde está Pinocho? No viene conmigo. Antes de nada, querida Ada, tienes que hacerme un favor. Dame pronto algo de comer o me caeré muerta aquí misma. Eso sería terrible. Entra en casa enseguida, Gina. ¡Ah! ¡Veo que te has cambiado el color del cabello! No tengo popos, pero tengo una sopa de mijo muy buena. Y ahora dime, ¿por qué Pinocho no ha venido contigo? Todavía no se atreve. ¿Ha pensado? Bueno, es que le da tanta vergüenza que no se atreve a venir. ¿Por qué? ¡Menuda tontería! ¡Qué mal me conoce! Pero él siente mucho no haber venido. No le riñas, por favor, Ada Buena. Si no te importa... ¡Qué rica! Ahora me siento mucho mejor. No debería reñirle, porque yo ya le he prometido que no lo harías. Le he dicho que no le riñirías. Y si lo haces voy a parecer una mentirosa. Bueno, por esta vez voy a complacerte, pero será la última. Pinocho me ha dado muchos disgustos, ¿sabes? De acuerdo. Trataré de impedir que haga más tonterías. ¡Fuera, que tengo prisa! No queremos dejarte ir solo. ¿Nos tienes preocupados? Sí, nos tienes preocupados. ¡Oh, cuánta agua! ¿No pensarás atravesar el río por aquí? Claro que sí. Pero sí, un poco más abajo hay un puente. Y más arriba tienes un remanso. Pero este es el camino más corto. Lo conseguiré. ¡Oh, no! ¡Pinocho, cuidado! ¡Quédate aquí! ¡Es muy peligroso! ¡Oh, socorro! ¡Cuidado, Pinocho! ¿Qué haremos ahora? Si se ahoga, ¿a quién engañaremos? Entonces hay que ayudarle. ¡Sígueme! ¡Sí! ¡Ya te he dicho que no cogieras el camino más corto! ¡Ya estoy aquí! ¡Cuando llegues a mí, Pinocho, agárrate a mi pata! ¡Ah, ah, ah! ¡Ya está! ¡Oh, tira, tira! ¡Pero no tan fuerte que me arrancas el rabo! ¡Cómo pesa para ser un muñeco! ¡Tira, que si no se va a caer! ¡No, no me dejéis, no! ¡No puedo estar mucho tiempo así! ¡Sacate de aquí! ¡Me haces daño! ¡Oh, oh! ¡No hay que llegar antes que él! ¡Si no, cuando hable con el viejo Gepeto, se dará cuenta de que no está enfermo y no nos creerá nunca más! ¡Oh, ya entiendo! ¿Y qué podemos hacer? ¡Tú confía en mí, amigo mío! ¡Orre, orre! ¡Orre! ¡Orre! ¡Tú! ¡Pinocho! ¡Pinocho, ¿dónde estás? ¡He traído conmigo al hada! ¡Ven! ¡Pinocho, ¿dónde estás? ¡Pinocho! ¿Pero dónde está? Solo Dios lo sabe. Yo le había dejado aquí. Se ha marchado de nuevo. Ese chico es una cruz. ¡Pinocho! 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 ¿Y te ha dicho que te esperaba aquí? Sí, es lo que ha dicho. ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? ¡Qué pared más rara! Me pregunto cómo podría pasar al otro lado Solo me faltaba esto, una serpiente ¡Ay! ¡Ay! ¡Encima una serpiente que echa humo! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No me comas! ¡No! 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 Iré a verle otro día. Ah, a menudo me pregunto si mi pequeño Pinocho se portará bien con el hada. Espero que siga siendo obediente y que haga bien todo lo que le diga el hada buena. A veces se porta como un granuja, pero es bueno. Verás, yo no quisiera preocuparte, pero para mí es un caso perdido. Sí, hay que ser paciente con Pinocho. Me parece que vosotros dos estáis un poco celosos. A fin de cuentas sería normal que así fuera. No dejas de hablar de Pinocho de la mañana a la noche. Claro que no. Vosotros sois mis preferidos, pero eso no impide que también quiera a Pinocho. Pensamos que sería mejor que no volviera por aquí. Además, el hada se quedará con él hasta que mejore. Pero estoy muy triste. Yo creo que Pinocho sea un caso perdido, como vosotros decís. Y estoy seguro de que algún día volverá. Cuando se convierta en un buen chico y haga todo lo que se le mande. ¡Oh, basta! Es muy desagradable ver que la gente se imagina cosas y no quiere enfrentarse a la realidad. ¿También tú? Claro que me voy. Tengo que ir a ver qué hacen los ratones. ¡Fantástico! Pinocho todavía no ha llegado y los pesados de Julieta y Rocco se van. Eso quiere decir que hemos llegado a tiempo para poner en marcha nuestro plan. ¡Entonces a la carga! Ya eres nuestro, Gepeto. ¡Ju-ju, Gepeto! ¡No te vayas, viejo Gepeto! ¡Oh, es horroroso! ¿Te has dicho la desgracia que le ha sucedido a Pinocho? ¿Qué le ha pasado? ¡Ah, no! Es demasiado horrible, terrorífico, horroroso, espantoso, no hay palabras para expresar lo que siento. ¿Qué significa eso? ¡Ah, si por lo menos supiera cómo explicártelo! ¡No, no tengo valor para hacerlo! ¡Es horroroso, espantoso, pobre Pinocho! ¡Tengo los ojos bañados en lágrimas! ¡Lee lo que ha escrito! ¡Sí, lee la carta! ¡Oh, es una desgracia! ¿Cómo? ¿Me ha escrito una carta? ¡Dámela! ¡No hagas sufrir a un anciano! ¡Qué desgracia más grande! Veamos. El comedor de fuego y su banda me han secuestrado. Son muy malos conmigo. ¡Oh, estoy preso en el puerto en la costa del Mar Azul! ¡Eso es lo que ha pasado! Gepetto, por favor, ven pronto a ayudarme. Tú, Pinocho. ¡Pobre criatura! ¡Sí, sí, pobre Pinocho! ¡No, no! ¡Tengo que ser valiente! Si está enfermo he de ir a verle. ¡Sí, sí, sí! Buenos días, señora serpiente. No lo tome a mal. Siento mucho molestarla mientras está echando la siesta. Pero me gustaría que me hiciera un gran favor. ¿Sería tan amable de apartarse un poquito para dejarme pasar? Quizás las serpientes no oyen muy bien. Verá lo que sucede. El viejo Gepetto se ha puesto enfermo y tengo que ir a verle urgentemente. ¿Podría usted dejarme pasar? Tendría que masticar hojas de saúco. Es bueno para los oídos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Quizá no llegue a ver nunca más al viejo Gepetto. ¡Oh, no! ¡Otra vez empiece a echar humo! ¿Qué habrá podido comer para echar tanto humo? Trataré de pasar por encima de la serpiente deslizándome por una rama. ¡Ay! ¡Cómo patina esto! ¡Qué fastidio! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué difícil! ¡Ay! 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 ¡No te rompas! ¡Ay! 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 ¡No! ¡No! ¡No sé si podré llegar hasta la punta sin caerme! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ahora se ha despertado! ¡Socorro! ¡Ay! 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 ¡Ay ¡Me sigue! ¡Estaba casi seguro de...! ¡Ay, me muero de miedo! ¡No, vete de aquí, por favor! ¡No, no, no te irás a comer a una marioneta de madera! ¡Debería saber que es muy pesado para el estómago! ¡Si tengo suerte, no se dará cuenta de que me he subido al árbol y se marchará! ¡Vete de aquí! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hurra, hurra! ¡Se ha muerto de risa! ¡No, no, no! ¡Gepeto, soy yo, Pinocho! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué me dices y a dónde ha ido? Oh, no, 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 no Fui tonto para hacer algo así y no sé escribir. Ha sido otra vez tu zorro el que lo has liado todo. ¿No te da vergüenza? Con tus engaños le has hecho correr al pobre Gepeto hasta el puerto. ¿Cómo lo has adivinado? Quieto, cálmate. Esperad, os voy a dar un buen escarmiento. ¡Soy dos sin vergüenza! Yo no tengo nada que ver en todo esto, soy inocente. ¡No le creas mal! Esta vez los dos granujas pagaron su fechoría. Pinocho les ató y los llevó a la casa del hada buena. Le hubiera gustado que el hada los convirtiera en cerdos. Claro está que esta perspectiva no les hizo mucha gracia al zorro y a Gedeón. Y aunque no fueron convertidos en cerdos, tuvieron que confesarle al hada que habían sido los responsables de la fuga de Pinocho. Y después pasó algo extraordinario. El hada y su casa desaparecieron. Yo y Gina sabía el por qué, pero no quise decirle nada a Pinocho, lo había prometido. Pinocho estuvo muy triste. Se creyó responsable de la desaparición de la casa del hada buena. Pero ya no os cuento nada más. No contéis ni con el zorro ni con Gedeón para que os cuenten qué ocurrió. Ya lo veréis en el próximo episodio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!